Estoy perdiendo Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terrememente ilusionado Tu amor y tu hermosura me fascinan Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pone triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pone triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Y yo de amor por ti me mando me iré muriendo Usted me cuenta que nosotros Fuimos amantes Y llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Su primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perrón no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Que su adiós dejó a mi corazón Su primavera Y anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Verdad Llorando sin podérmela olvidar Y anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gracias.